Un mexicano hizo que se le exaltara las venas de coraje a Cristiano Ronaldo. Y lo mejor de todo, es sinaloense, se trata del árbitro profesional e internacional de FIFA, César Ramos quien al no marcar una falta que CR7 pedía, ocasionó el enfurecimiento del crack del fútbol. Foto, AP César Ramos es originario de Culiatán, Sinaloa quien fue impulsado para llegar al arbitraje profesional, por el mismísimo ex árbitro profesional e internacional, Gilberto Alcala. César Ramos, originario de Culiatán, Sinaloa en el Mundial Rusia 2018. Foto, AP El pasado sábado se llevó a cabo el partido de octavos de final del Mundial Rusia 2018, Uruguay vs Portugal. Como ya todos los aficionados del fútbol sabrán, Portugal, y Cristiano Ronaldo, quedaron fuera del Mundial de Fútbol. Foto, AP Corría en los últimos minutos del encuentro, el marcador estaba 2 a 1 favor a Uruguay, los ánimos estaban a su máxima potencia, dicho partido era decisivo para ambos equipos. Aunque no es una novedad Cristiano Ronaldo, explotaría, contra el árbitro. En el minuto 93 Portugal atacaba con todo lo que tenía y Uruguay aguantaba el resultado, todo ocurrió cuando Cuaresma intentó desbordar por el lado derecho. El extremo luso cayó por una supuesta falta de Estuani, pero el árbitro César Ramos no marcó la falta. De inmediato, Cristiano Ronaldo se fue encima del árbitro mexicano, ganándose una tarjeta amarilla amarilla. Lo que llamó mucho la atención, fue la mirada retadora y amenazante de CR7 al sinaloense César Ramos quien con una mirada fija y sin mostrar timidez al futbolista de Portugal, hizo que Cristiano Ronaldo que se, tragará su coraje. Foto, AP Foto, AP Bardo Villa, reportero de deportes y de información local en el debate, así como también árbitro por pasión, conoce de cerca a César Ramos y comentó que su colega supo demostrar a CR7 que no le tenía miedo, pero sin caer en ningún tipo de provocaciones. El pitar a un jugador profesional y más en el caso de la jerarquía de Cristiano Ronaldo, lo menos que debes mostrar es timidez, tus gestos, tu manera de comportarte y todo lo que hagas en el terreno de juego es el parteaguas. Foto, AP, en el caso de César Ramos, él sabe que Cristiano Ronaldo por la jerarquía que tiene, que es el capitán de Portugal, está molesto, ocupa sacar el resultado y no le marcan una falta que él considera, se le va. Y le alega con todo, César Ramos en la cuestión disciplinaria muy bien, es un reclamo airado con la tarjeta amarilla arriba y su expresión corporal dice, Sabes que, yo no te tengo miedo seas quien seas, resaltó Bardo Villa. Foto, AP, hace unos años, el entonces árbitro Gilberto Alcala fue invitado a pitar en la final de la categoría Fuerza Libre en el torneo de fútbol de los barrios de El Debate en la ciudad de Culiatán, Sinaloa. Uno de los árbitro auxiliares que tuvo Gilberto Alcala, fue César Ramos quien le ayudó con la bandera amarilla durante el encuentro de fútbol. Foto, AP, fue ahí donde Gilberto Alcala tuvo conocimiento de César Ramos, tuvieron un acercamiento y platicaron con el entonces árbitro de primera división sobre la proyección y la intención que tenía César Ramos de llegar al arbitraje profesional. En ese instante Gilberto Alcala lo invitó al colegio de árbitros que él tiene en Cuernavaca, Morelos, César Ramos para llegar al arbitraje profesional tuvo que salir de Sinaloa, irse a vivir y cursar la Academia de Arbitraje Profesional bajo la ayuda de Gilberto Alcala. Y las palancas que podía tener ya que él era árbitro internacional y profesional, de cierta manera se le abrió un poco más el camino a César Ramos, es el único árbitro sinaloense que está en primera división, señaló el también árbitro Bardo Villa. Foto, AP, un árbitro es una pieza fundamental en un partido de fútbol. En opinión de Bardo Villa, el sinaloense César Ramos supo controlar la situación, haciendo ver su jerarquía. Si llega Cristiano Ronaldo y te dice de todo y tú agachas la mirada, muestras miedo y timidez, Cristiano te va a comer, los profesionales se agarran muy facilito de eso, ellos son inocentes en todo. Foto, AP, las expresiones tienen que ver mucho en el árbitro, porque es parte del manejo del partido, el uso de los silbatos, las expresiones tuyas con las manos, el lenguaje corporal, tu cara, tu voz, tu manera de comportarte, fijan mucho el rumbo que va a tomar un partido y pones tu barrera entre aquí me respetas, te respeto. Foto, AP, en esta situación, un empujón es considerado como una agresión. Si Cristiano Ronaldo hubiese empujado a César Ramos, su carrera como futbolista se acabaría, más por ser la personalidad que es, según relató Bardo Villa. Tiene que haber un respeto entre árbitro y jugador y si el árbitro cae en provocaciones del jugador, se pierde todo el trabajo que hayas hecho, entonces el con la mirada fija le dice a Cristiano Ronaldo, yo no te tengo miedo y si lo vuelves a hacer te voy a expulsar. Foto, AP, foto, AP, ¿y qué pasó después de esta acción? Calladito Cristiano Ronaldo se retiró, así de sencillo, resaltó. Vardo Villa expresó sobre su amigo César Ramos que si pitó en este partido de octavos de final del Mundial Rusia 2018, es porque es considerado uno de los mejores árbitros del mundo. En esta nota, Mundial Rusia 2018 César Ramos Cristiano Ronaldo, CR7 ¡Suscríbete al canal!